y ahora continuamos con más música del P.E.G.E. ya sabes, la de la Doce, la de la Doce, la de C.C.A.T.L.A.M. desde C.C.A.T.L.A.M. para México y vamos a su papá de... aquí con el camarero de Camolines, Lavex, el Furco, Marcos toda la banda, hasta los verbales también Quiero que sepas que sigo el camino Dejarte marcado a tu pato Buscando que tú me perdones Que si te fue otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo arreglo al sol Que tú eras la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores ¡Vámonos para arriba! 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 De mi niño no pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa, ser de tus amores Quiero también escuchar de tus labios De mi niño y cariño, que no haya recorres Ahí está, la que sigue Para no ponerle pausa Duele las manos de dejarle un día sin tocar, eh Sí, desde ya cuando le agarro un trote, duele, ¿eh? No, o sea, me duele todo así Yo diario la parro, la parro ¿Pues quién sabe qué agarran, pues?